Vamos a presentar a alguien que... A lo largo de los años, uno escucha la radio, ¿no? Y escucha la radio que se dice rock, a cosas muy estúpidas, que no tiene absolutamente nada que vuelva con el rock. Pero si hay alguien que realmente se mantuvo, se mantuvo, al margen de la estupidez reinante, y de aquello que decían, loco, loco, yo tengo 30 años, no puedo hacer una música intorsionada. Ese señor es Roberto Papo Napolitano, y está aquí. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora sí el último tema y nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Qué tema quieren escuchar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!